¿Cómo están? Soy Raquel Flores y a nombre de la titular de este espacio, Paola Rojas, les informo. En la Cámara de Diputados se volvió a suspender la sesión por el rechazo de la CENTE a la reforma educativa. El presidente López Obrador se pronunció por reabrir un debate con el Magisterio. Afirmó que no hay argumentos para sostener que está incumpliendo con su compromiso. Integrantes de la CENTE se reunieron con funcionarios del gobierno federal y legisladores, someterá a consulta entre sus bases los acuerdos alcanzados. Por otra parte, López Obrador dijo que el rechazo a la revocación de mandato es algo parecido a lo que le hicieron cuando lo desaforaron en diciembre de 2006. El presidente encabezó en Guelatao, Oaxaca, la conmemoración del natalicio número 213 de Benito Juárez. También en Oaxaca se investiga el ataque a balazos que sufrió el periodista Jesús Irán Moreno en Salina Cruz cuando salía de una tienda. Esta, afortunadamente, salvó la vida. Aquí en la Ciudad de México, al menos seis personas resultaron lesionadas al estallar dos pipas de gas en Milpa Alta. Yasmín Esquivel Mosa fue investida como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el marco de la Convención Bancaria en Acapulco, Marco Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México, afirmó que hay una buena relación con el gobierno de López Obrador. En las finanzas, en Nueva York, el Dow Jones subió 0.84% y el Nasdaq 1.42%. Aquí en México, la bolsa ganó 0.22%. El dólar cerró en 18,35 pesos a la compra y en 19,20 pesos a la venta. La Vuelta al Mundo En Irak, al menos 72 personas murieron en el naufragio de un ferry del recreo en el río Tigris, en Mosul. En Brasil, fue detenido el expresidente Michael Temer por corrupción. El arresto de Temer es el segundo por corrupción en el país después de Luis Ignacio Lula da Silva. Sobre el caso de sobornos en una universidad de Estados Unidos por parte de la actriz Lori Lodin, llamadas que quedaron grabadas demuestran que los pagos para que sus hijas entraran a la Universidad del Sur de California se realizaron a través de una fundación para niños de escasos recursos. Hasta aquí el reporte. Hasta la próxima.